Hoy te vi y no te pude hablar, sabemos que ya no es igual Hoy tal vez tú puedas entender, nunca escogimos el final Fue el tiempo, quien dijo quizás Y no es cierto, que yo te dejé de amar ¿Qué hubieras ido? Si tú nunca te hubieras ido ¿Qué hubieras ido? Si el tiempo fuera nuestro amigo Si hubiéramos dejado todo a un lado, si hubiéramos insistido ¿Qué hubieras ido? Si no te hubieras despedido Hoy te vi y no solo hay que decir, ya no sé disimular Hoy tal vez yo tenga que entender, que nunca te podré olvidar Fue el tiempo, quien dijo quizás Y no es cierto, que yo te dejé de amar ¿Qué hubieras ido? Si tú nunca te hubieras ido ¿Qué hubieras ido? Si el tiempo fuera nuestro amigo Si hubiéramos dejado todo a un lado, si hubiéramos insistido ¿Qué hubieras ido? Si no te hubieras despedido Si no te hubieras despedido ¿Qué hubieras ido? Si tú nunca te hubieras ido ¿Qué hubieras ido? Si el tiempo fuera nuestro amigo Si hubiéramos dejado todo a un lado, si hubiéramos insistido ¿Qué hubieras ido? Si no te hubieras despedido Hoy te vi y no te pude hablar